Hola, ¿qué tal? Buenos días, esta es la información. 2014, un año de fuertes inversiones para Tamaulipas y especialmente para la capital del Estado, dijo Alejandro Etienne Llano, presidente municipal de Victoria, quien reveló que una de las principales obras a realizarse será la modernización de la avenida Tamaulipas con una inversión de 155 millones de pesos. 2014 va a ser un buen año para nosotros y para los tamaulipecos. Entre otras importantes obras que se anunciaron ahí, está la modernización de la avenida Tamaulipas, conocemos del 8, ahí a partir de donde está el Holiday Inn, hacia el norte, hacia el libramiento, como regularmente lo conocemos. Todo eso va a estar en un proceso de modernización muy importante. En este proyecto son 155 millones de pesos los que se están invirtiendo, es una cantidad considerable que va a traer también una reactivación en la propia economía aquí del municipio. Este proceso de modernización incluye la construcción de los laterales de la avenida Tamaulipas hasta el libramiento Naciones Unidas, modernizar la semaforización y la construcción de un carril de 4 metros con ciclovía incluida, obra que aunado al trabajo de remodelación de la carretera a Monterrey, cambiará por completo el rostro de la capital. Sin embargo, el alcalde Alejandro Etienne Llano exhortó a la ciudadanía a tener comprensión y paciencia mientras se realizan los trabajos de modernización. Vamos a iniciar los trabajos, sin duda esto va a traer consigo trastornos en la vialidad mientras se está construyendo. Desde hoy les pedimos su comprensión porque éstas serán con motivo de brindar un mejor servicio. Estarán prestos los elementos de tránsito a tratar de minimizar los impactos viales y pedimos la colaboración de los ciudadanos. Ya daremos información oportuna y precisa de las distintas vialidades que se pueden utilizar. Para Grupo Mi Radio informó Roberto García.